Hola amigos, vamos en camino a Atlixco, Puebla y aquí tenemos un cerrito que tiene cara de gorila. Dicen, quién sabe si sea verdad o no, ustedes púsenlo. Vamos en la carretera de Puebla, Atlixco, hacia este querido pueblo México y miren qué precioso paisaje que estamos viendo en estos momentos. No íbamos a grabar hasta que llegáramos al destino, pero no podíamos dejarles sin esta hermosa vista. Aquí algo interesante es que donde estamos hace un clima muy agradable, pero por lo que estamos viendo en el horizonte Puebla está frío, entonces ahí puede que haya sido un desacierto. Sheila se trajo una chamarra muy caliente y yo me traje nada más una sudadera, pero ella trae vestido, entonces vamos a ver quién aguanta. ¡Gracias! 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 precioso de Atlixco, Puebla. Vamos entrando amigos y miren qué precioso nos recibe Atlixco. Está súper bonito. Amigos ya estamos en la villa iluminada de Atlixco, Puebla. Para entrar al estacionamiento nos cobraron $50 pesos por el estacionamiento y la entrada de las personas nos dijeron en la entrada que eran $100 pesos pero ya en taquilla fueron $143. Aquí un dato curioso es que hay de precio, boletos de precio. O sea, si quieres, así que todo lo que hay aquí, bueno ahorita vamos a ver de qué se trata, te cobran $660 pesos. Nosotros compramos el más barato, el de $143. Porque bueno, como ya saben, ya no estamos tan chavos como para subirnos a todas las cosas. Pero bueno, vamos a ver qué. De momento pues es lo que vemos. Y ya no vamos a entrar a ver el show de Santa Claus ni a sentarnos en sus piernas y demás. Pero si ustedes lo quieren hacer, pues ya estarán viendo aquí en pantalla cuáles son los otros paquetes y los precios que hay para todas las atracciones que podemos encontrar aquí. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amigos, ojalá pudieran oler lo rico que huele aquí. Huele a mantequilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita comimos un chilito y una banderilla con papas de gajo y estuvo muy rico. Ahora, hace un momento pues no había tanta gente, la verdad, no les voy a mentir. Yo pienso es que porque estaban todos ahí adentro. En el show de San Nicolás. Pero como pueden ver ya hay más gente. Entonces, pues desafortunadamente ya nos vamos a ir. Y nos despedimos con Tatiana cantándonos la despedida de la Navidad. Oye, qué voz erró, ¿eh? Cantaba chido, cantaba chido. No sé si todavía cante, pero cantaba bien. Nada más que ya está grande. Sí, ya está grande. Pues está bien, ¿no? Yo creo. Sí, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la Navidad y está muy, muy padre todo lo que está iluminado. Es muy, muy diferente a cualquier otro lugar que, por ejemplo, no sé, como en la Ciudad de México, cuando el Zócalo está pues decorado algo de Navidad, pero pues no es lo mismo aquí. Tiene mucha creatividad y todo eso. Ahora respecto a las medidas de, ¿cómo se llama? De salud. De salubridad. Sí, de salubridad. Pues creo que está bien. No puedo decir, ah, está súper alto. Porque pues en un lugar donde haya gente va a haber una seguridad. Pero creo que está bien, creo que está bien. Te sanitizan a la entrada. Y te moja, pero hasta el alma. Y en todas partes pues hay lugares para tomar gel si gustas. Entonces eso está chido. Sí, además, pues justo en el momento en el que nosotros llegamos, llegamos muy a tiempo. La entrada era a las cinco y media y llegamos como 5.40, 5.45. Y no había casi nadie otra. Y no, casi no había. Bueno, ustedes mismos vieron que no se veían muchas personas. Ahorita ya empieza a ver un poco, la verdad. Sí. Ahorita acabamos de ver que iban llegando otros autobuses y así, pues ya. Ya como que nos entró el pánico. Pues está muy mono, ¿eh? Sí, está muy padre. Le digo a Kiki que a lo mejor hubiéramos disfrutado más de todo esto si hubiéramos venido con niños que tuvieran la ilusión de ver a Santa Nicoclaus. Sí, pero en primera no tenemos amiguitos niños. Y además, bueno, ahorita no se puede. Además, amigos, hay área de juegos que pues ahorita está cerrada porque COVID, pero supongamos que no hay COVID y estaría abierta también. Hay muchos botes de basura para que se mantenga muy bien cuidada pues la zona. Aquí hay algunos lugares para que puedan disfrutar la comida. Hay diferentes áreas como estas que son las áreas de los juguetes. con la villa iluminada, cuando vieron los animales. ¿Era qué? ¿Reino Animal o algo así, no? Reino Animal, sí, algo así. Qué bonito. Ahora me toca manejar una hora. Estamos en Puebla, ¿no? Sí. Estábamos en Puebla, estábamos en Cuernavaca. Este es un dato interesante. Entonces, por eso decidimos venir. ¿Se van a ir al baño o qué uso? Ahí están los baños. Miren, es el relojito. Digo, no tengo muchas ganas, pero ya saben. Aquí hay instrumentos musicales. Y un elefante mini. Y hasta allá había uno gigante. Aquí les voy a insertar una foto de mí con el elefante gigante. Y miren. Este avión, avioneta, no sé qué sea, me impactó. ¿Se ve de verdad? No, como creo. A lo mejor y era de verdad, pero ya lo desmantelaron. Ah, sí, porque sí se ve padre. Y aparte está como medio desgastado. Le hace falta un agujero de bala. Pero sí se ve bien real, oye, no manches. Grábalo, grábalo, grábalo. Qué mierda.